Más Mecano ha presentado su nuevo disco Más de 2000 invitados asistieron a la fiesta Los padres de los Cano prestaron los jardines de su casa para celebrarlo La macro fiesta ha costado entre 20 y 25 millones de pesetas Bien entrada la noche, el trío musical y los fotógrafos acordaron abandonar las cámaras A partir de ese momento la fiesta transcurrió en el más puro anonimato Todavía tenemos mucha energía vital por derrochar Por lo menos 10 años más de energía vital sí quedan Luego ya dentro de 10 años, ya lo mismo, tiramos un poco de aquí y tal y cual Pero también, también Aunque la historia se acabó Hay algo vivo en este amor Dame un beso que voy a grabar un disco Cuando te daban el beso y decían ¿Y el disco? Ah, pero el beso no te lo devuelvo Y dice, ¿cuál es si quieres te devuelvo el beso? Me acuerdo que yo desde pequeña estaba todo el día en la primorra Estaba con una guitarra y todo el día ahí que quería Mi padre sacaba películas y yo estaba todo el día gritando a mis hermanos del medio Y yo ahí que quería hacer cosas y tal, ¿no? Radio Futura, Gabinete Caligari, Alaska Son gente que, o sea, yo sé y estos saben lo que cuesta mantenerse ahí Entonces si están ahí es por algo, desde luego Por algo, vámonos, porque hacen de puta madre Y nos buscaremos con los ojos por si queda algo LAS GOLVIER LAS GOLVIER Gracias.